¿Ya? ¡No! No, es que se va a ir, se va a volver todo. ¿Y qué hora? ¿Sí? ¿Le mordieron? ¿Qué? ¿Cómo le decían el deseo? Julio está más suavecita. No, el deseo... El deseo lo soy. ¡Que lo muerda! 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 ¡Sie! ¡Sie! ¡No! 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 ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Oh, no! Oh, no.